Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Diálisis. Introducción. Cuando sus riñones están sanos, éstos limpian su sangre. También producen hormonas que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana. Cuando sus riñones fallan, usted necesita tratamiento para reemplazar el trabajo que sus riñones solían hacer. A menos que usted se someta a un trasplante de riñón, necesitará un tratamiento llamado diálisis. Este programa explica cómo funciona la diálisis y repasa las complicaciones de la diálisis y la insuficiencia renal. También se incluye información acerca de cómo adaptarse a la diálisis, junto con información acerca de las recomendaciones nutricionales para las personas que reciben diálisis. Los riñones. Los riñones son órganos con forma de frijol ubicados en la espalda, entre la región media y la lumbar, a ambos lados de la columna vertebral. La orina que se forma en los riñones fluye por tubos llamados uréteres para almacenarse en la vejiga. Cuando la vejiga está llena, la persona siente necesidad de orinar. La orina se vacía por la uretra. La función principal de los riñones es fabricar orina al filtrar de la sangre sustancias químicas dañinas llamadas toxinas. Los riñones también ayudan a mantener las sustancias químicas necesarias en la sangre, tales como el sodio, las proteínas y los azúcares. Los riñones controlan la cantidad de líquido que tenemos en nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando bebemos más líquidos de lo necesario, los riñones secretan más orina. Por otro lado, cuando no bebemos tanto líquido como necesitamos, los riñones producen menos orina. Los riñones ayudan a regular las hormonas que fortalecen nuestros huesos y producen glóbulos rojos. Dado que los riñones filtran la sangre constantemente, son muy sensibles a todo lo que comemos o bebemos, o a cualquier medicamento que tomamos. Los riñones también ayudan a mantener normal nuestra presión arterial. Esta es la razón por la que muchas enfermedades renales causan presión arterial alta. Por lo general, el daño renal en sólo un riñón no es un problema importante porque el otro riñón puede hacer las tareas del primero. Sin embargo, si ambos riñones se dañan, la persona morirá en unos días si no recibe diálisis. Diálisis Cuando sus riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en su cuerpo. Su presión arterial puede subir. Su cuerpo puede retener el exceso de fluido y no producir suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, usted necesita tratamiento llamado diálisis. La diálisis remueve desechos dañinos y exceso de fluidos en la sangre. Esto ayuda a controlar su presión arterial y mantiene el equilibrio adecuado de sustancias químicas, como el potasio y el sodio, en su cuerpo. Hay dos tipos principales de diálisis. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es el método más común que se usa para tratar la insuficiencia renal permanente y avanzada. La hemodiálisis usa una máquina que limpia los desechos de la sangre al bombearla a una máquina y después retornarla al cuerpo. Bombea sangre y controla la seguridad del flujo. Controla su presión arterial y el ritmo de eliminación de los fluidos de su cuerpo. Durante la hemodiálisis, su sangre puede circular por una máquina especial, algunas onzas a la vez, a través de un filtro especial que remueve los desechos y los fluidos adicionales. Después, la sangre limpia retorna a su cuerpo. La diálisis peritoneal usa un catéter colocado en la cavidad abdominal y una solución de diálisis líquida en vez de una máquina para limpiar la sangre. El tejido que tapiza la cavidad abdominal se llama peritoneo. Pequeños vasos sanguíneos en el peritoneo limpian la sangre con la ayuda de la solución de diálisis. La solución de diálisis contiene un azúcar llamado dextrosa. La dextrosa remueve los desechos de su sangre hacia la cavidad abdominal. Los desechos salen de su cuerpo cuando la solución de diálisis usada es drenada desde el abdomen al exterior a través del catéter. Algunas personas escogen la diálisis peritoneal porque pueden tratarse ellas solas. También tiene menos restricciones que otras formas de diálisis. Complicaciones de la diálisis y de la insuficiencia renal Cuando sus riñones dejan de funcionar, es posible que usted tenga que enfrentar diversos problemas. Esto es, porque sus riñones no sólo remueven los desechos, sino que también producen hormonas y equilibran las sustancias químicas en su sistema. Entre las afecciones más comunes causadas por insuficiencia renal se incluyen problemas de huesos, cansancio extremo, comezón, problemas de articulaciones, piernas inquietas. La anemia es también una afección común relacionada con la insuficiencia renal. La anemia se produce cuando el volumen de glóbulos rojos es bajo, lo que causa que una persona se canse fácilmente. Los riñones normalmente producen una hormona llamada eritropoyetina, o EPO, que estimula la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Los riñones enfermos a menudo no producen suficiente EPO, entonces se forman menos glóbulos rojos. Comúnmente se administra EPO a los pacientes en diálisis para prevenir la anemia. La osteodistrofia renal afecta a alrededor del 90% de los pacientes en diálisis. La osteodistrofia renal es una enfermedad ósea relacionada con la insuficiencia renal. Causa que los huesos se vuelvan delgados y débiles, o se formen incorrectamente. Muchas personas que están tratadas con hemodiálisis experimentan comezón en la piel. La comezón, a menudo es peor durante o justo después del tratamiento, debido a los desechos en el torrente sanguíneo que no se pueden remover de la sangre. Hay muchas opciones de tratamiento diferentes para este efecto secundario. Los trastornos del sueño también son comunes en pacientes que reciben hemodiálisis. La apnea del sueño es un tipo de trastorno del sueño que causa una interrupción de la respiración durante el sueño. Muchas personas en diálisis también tienen problemas para dormir por la noche debido a las piernas adoloridas, incómodas, nerviosas o inquietas. Las causas de las piernas inquietas pueden incluir daño en los nervios o desequilibrios químicos. Si un paciente ha estado en diálisis por más de cinco años, otra afección es la amiloidosis asociada a diálisis, o DRA en inglés. La DRA se desarrolla cuando las proteínas en la sangre se depositan en las articulaciones y los tendones. Esto causa dolor, rigidez y fluido en las articulaciones. Las proteínas que causan DRA generalmente son filtradas por los riñones. Sin embargo, los filtros de diálisis no son eficaces para remover de la sangre esta proteína. Es importante que usted siga las recomendaciones de su médico. Pasar por alto tratamientos aumenta el riesgo de complicaciones, incluida la muerte. ¿Cómo adaptarse a la diálisis? Adaptarse a la diálisis puede ser difícil. Ambos tipos de diálisis requieren ajustes en su vida. Uno de los mayores ajustes que usted debe hacer cuando comienza el tratamiento de hemodiálisis es seguir un horario estricto. La mayoría de los pacientes van a un centro de diálisis tres veces por semana y cada sesión dura entre tres y cinco horas. Por ejemplo, su horario puede ser los días, lunes, miércoles y viernes, o los días, martes, jueves y sábado. Es posible que se le pida que escoja un turno de mañana, de tarde o de noche, según la disponibilidad y la capacidad de la unidad de diálisis. Su centro de diálisis le explicará sus opciones para programar los tratamientos regulares. Algunos centros enseñan a las personas cómo realizar sus propios tratamientos de hemodiálisis en el hogar. También debe hacer el entrenamiento un miembro de la familia o un amigo que será su ayudante. La diálisis en el hogar le ofrece una mayor flexibilidad en su horario de diálisis. En la hemodiálisis en el hogar, el tiempo de cada sesión y el número de sesiones por semana puede variar, pero usted debe mantener un horario regular al hacer usted mismo los tratamientos de diálisis con la misma frecuencia con que los recibiría en una unidad de diálisis. La diálisis peritoneal también requiere adaptación. La diálisis peritoneal se puede adaptar a su estilo de vida. Sin embargo, aprender a hacerse uno mismo el tratamiento de diálisis peritoneal requiere entrenamiento. La diálisis peritoneal también requiere un horario fijo, aunque no demanda tanto tiempo como la hemodiálisis. Durante el tiempo en que la solución de diálisis permanece dentro de su cuerpo, usted podrá ocuparse de sus actividades normales. Sin embargo, debe recordar que tiene que realizar los intercambios con la frecuencia que su profesional de la salud le indicó. Incluso en las mejores situaciones puede ser difícil adaptarse a los efectos de la insuficiencia renal y al tiempo que se pasa en diálisis. Además del tiempo perdido, usted puede tener menos energía. Es posible que necesite hacer algunos cambios en su trabajo o en el hogar y dejar algunas actividades y responsabilidades. Aceptar esta nueva realidad puede ser muy duro para usted y su familia. Un consejero o trabajador social puede responder a sus preguntas y ayudarle a afrontar esta situación. Muchos pacientes se sienten deprimidos al iniciar la diálisis o después de varios meses de tratamiento. Si usted se siente deprimido, debe hablar con un profesional de la salud. Este es un problema común que a menudo se puede tratar de manera efectiva. Dieta Comer los alimentos adecuados puede ayudar a mejorar su diálisis y su salud. Un nutricionista puede ayudarle a planificar sus comidas. Esta sección analiza algunas pautas generales. Su nutricionista puede ayudarle a determinar la cantidad de líquido que puede beber por día. El líquido adicional puede aumentar su presión arterial, hacer que su corazón tenga que trabajar más y aumentar el estrés de los tratamientos de diálisis. El mineral potasio se encuentra en muchos alimentos, sobre todo en frutas y verduras. Los pacientes con insuficiencia renal no pueden remover el exceso de potasio excepto con diálisis. El potasio afecta el ritmo de los latidos del corazón, por lo que comer alimentos con demasiado potasio puede ser peligroso para su corazón. Consulte con su nutricionista sobre cómo controlar el potasio en su dieta. Evite las comidas con alto contenido en fósforo, como la leche y el queso, los frijoles secos, las arvejas y los frutos secos. Si usted consume demasiado fósforo, éste puede debilitar sus huesos y causar comezón en su piel. Es posible que usted necesite tomar un fijador de fosfato con su comida para controlar el fósforo en sangre. La sal también puede causar problemas para las personas en diálisis. Demasiada sal hace que usted tenga sed. Cuando usted bebe más líquido, su corazón tiene que trabajar más, lo cual le afecta. Trate de comer alimentos frescos naturalmente bajos en sodio y productos con la etiqueta Bajo en Sodio. A la mayoría de las personas en diálisis se les recomienda comer tanta proteína de alta calidad como puedan. La proteína de alta calidad se encuentra en la carne roja, el pescado, la carne de ave y los huevos. La proteína de estas fuentes puede reducir la cantidad de un producto de desecho, conocido como urea, en su sangre. Su nutricionista le puede indicar cuántas calorías debe consumir por día. Las calorías proporcionan energía a su cuerpo. Algunas fuentes de alimentos son opciones más sanas que otras, así que consulte con su nutricionista sobre cuáles son los mejores alimentos. Las vitaminas y los minerales también pueden faltar en su dieta, porque usted tiene que evitar muchos alimentos cuando está en diálisis. La diálisis también remueve de su cuerpo algunas vitaminas. Su profesional de la salud puede indicarle un suplemento hecho específicamente para personas con insuficiencia renal. Resumen Los riñones sanos filtran su sangre al remover el exceso de fluido, minerales y desechos. También producen hormonas que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana. Cuando sus riñones fallan, usted necesita tratamiento para reemplazar el trabajo que sus riñones ya no pueden realizar. Hay dos tipos de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis usa una máquina y un filtro especial para remover los desechos de la sangre. La diálisis peritoneal usa una solución azucarada y el tejido que tapiza la cavidad abdominal, llamado peritoneo, para limpiar la sangre. Comer los alimentos adecuados puede ayudar a mejorar su diálisis y su salud. Su clínica tiene un nutricionista para ayudarle a planificar sus comidas. Siga los consejos del nutricionista atentamente para obtener el mayor beneficio de sus tratamientos de diálisis. Gracias por usar EXPLAIN.